Buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, hoy vamos a empezar con un curso totalmente gratuito de Facebook Ads donde vamos a ir desde el inicio hasta el final, vamos a configurar casi todo así que no te lo pierdas, deja tu like y vamos ya con el curso Entonces vamos a empezar con este fantástico curso de Facebook Ads Lo primero de todo es que quiero recalcar que este curso pues lo he preparado según mi experiencia, llevo casi dos años con el dropshipping, también con el e-commerce y también para promocionar otros negocios y creo que es una herramienta súper súper potente, sí que es cierto que Google Ads no le ha tocado casi nada pero Facebook Ads pues me entiendo muy bien cómo funciona su interfaz y cómo optimizar los anuncios Entonces en este primer episodio de este curso lo que vais a ver es un poco todo lo necesario para empezar con Facebook Ads y poder entenderlo sin ningún tipo de problema Ya sabéis que voy a tocar un poco la política de privacidad, vamos a tocar el tema de cómo crear la cuenta, métodos de pago y también para añadir gente a nuestra cuenta Entonces no he puesto la cámara 2.0 porque también quiero que veáis todo plenamente No quiero tapar alguna parte de la pantalla donde pueda haber información porque si no al final es un poco absurdo Entonces para empezar lo primero que tendréis que hacer es dirigiros a la política de publicidad de Facebook y vais a ver toda la información necesaria, información general, procesos de revisión de anuncios, pasos que se deben tomar si no se aprueba el anuncio Y luego también contenido prohibido, etcétera, etcétera Realmente es un artículo súper interesante que debéis de ver sí o sí si queréis empezar con el dropshipping al menos ya que os puede ayudar bastante para que luego no tengáis ningún tipo de susto que os levantéis una mañana y veáis que vuestra cuenta pues ha sido bloqueada o ha sido baneada Entonces una vez tenéis visto todo esto, lo habéis releído, habéis visto que algunas cosas se pueden hacer, otras no Lo que vais a hacer es iros directamente al panel de crear una cuenta de Business Manager, ¿vale? La vais a crear y en este caso pues ya la he creado y como vais a ver pues actualizo y me salen otra vez las cuatro mismas porque yo ya tengo cuatro negocios ahora mismo activos donde pues yo ya he creado pues mis cosillas Entonces tú lo que haces es crear una cuenta de Business Manager y luego dentro puedes poner todos los negocios que quieras Entonces tú cuando ya has creado la cuenta lo que tienes que hacer luego es darle a crear negocio en el caso de que no tengas ya los negocios puestos aquí Entonces tú le das a crear negocio y directamente pones el nombre del negocio y de la cuenta Esto es importante, también pones tu nombre y luego el correo electrónico de tu negocio Le das a siguiente, confirmas todo y luego ya te va a aparecer lo que sería aquí directamente tu negocio En este caso pues yo lo que he hecho es crear un negocio ficticio de unos fantásticos AirPods que luego ya veréis en la segunda parte los anuncios que he hecho pero son bastante guays Pues en este caso lo que vamos a hacer es darle a Airwave, ¿vale? Que es la marca que yo he preparado y se os va a abrir este panel que vais a ver a continuación De momento no tendréis nada, os van a saludar, os va a decir vuestro nombre, hola Marc en este caso Pues lo que tenéis que hacer es iros a configuración del negocio Os vais aquí arriba a la derecha donde vamos a tocar ya casi casi lo más importante para tener en cuenta en Facebook Ads Lo primero de todo es que si queréis añadir algún colega, algún socio y que tenga acceso a Facebook Ads A la configuración de anuncios y todo, tenéis que darle aquí en personas, usuarios, personas y le dais a personas Y podéis añadir pues lo que sería, como veis aquí, ingresa la dirección de correo electrónico de las personas Para invitarles a unirse a tu negocio Entonces aquí tú pones el correo electrónico de la persona, ¿vale? Y entonces esa persona pues ya tendrá acceso Hay más opciones pero en principio no debéis de tocar nada, ¿vale? Simplemente pones aquí el desktop y ya está Pero sí que es cierto que si por ejemplo vuestro negocio ya es bastante más grande Pues entonces sí que podéis poner acceso de administrador solamente o analista financiero O editor financiero, o sea realmente ya algunos roles aquí ajustados Pero vosotros en principio ponéis el correo electrónico y le dais a siguiente Y esa persona recibirá notificación, la acepta y ya tendrá acceso a lo que sería este negocio, ¿vale? Entonces también tenemos que irnos a páginas Deberíais de tener lo que sería la página de la tienda Si no la habéis hecho la tenéis que hacer ya de ya Y luego también tendréis que hacer una cuenta de Instagram Yo siempre voy a recomendar que tengáis una cuenta de Instagram Pues la lanzáis aquí y la vais a agregar directamente Ponéis conecta tu cuenta de Instagram Yo en este caso ya tengo dos puestas, la mía propia y la de la tienda Y luego con esto pues ya podríais empezar un poco a estar más tranquilos Ya que tendréis configurado lo que sería la página de Facebook Y también la cuenta de Instagram También quiero recalcar que es necesario Por no decir casi obligatorio Que tengáis contenido en vuestra cuenta de Instagram Y también la de Facebook La página de Facebook Porque una vez ya tengáis los anuncios activos Es mejor que las personas que vayan viendo los anuncios Vean directamente que vuestro perfil o vuestra página Ya tiene contenido y hay un poco de engagement Que no que empiece desde cero Y es por eso que siempre os voy a recomendar Que antes de empezar, al menos en Instagram Es una de las redes sociales más importantes para el e-commerce Pues que tengáis al menos unos 500, 600, 700 seguidores Para empezar con los ads Porque una vez tú ya tengas unos 500 seguidores Y la gente cuando vea los anuncios Puede acceder a tu tienda Bueno, a lo que sería el perfil de tu tienda en Instagram Entonces esas personas verán que hay 500 personas que les siguen Y eso les va a dar más confianza A clicar luego en el link ¿Vale? Es como un filtro O sea, si ven que hay seguidores Pasan directamente al tercer paso Que sería comprar Pero en el caso de que tengan pocos seguidores La gente normalmente se echa para atrás Entonces no cuesta nada Antes de que os verifiquen todos los anuncios Y ya empecéis con los Facebook Ads Pues en este caso Que tengáis un mínimo de seguidores Sobre todo en Instagram En Facebook yo no me preocuparía Ya que yo empecé con cero con muchas tiendas Y no pasaba absolutamente nada Entonces ¿Qué más tenéis que hacer? Una vez habéis añadido las cuentas de Instagram Y también las de Facebook Los pagos Los fantásticos pagos Que tendremos que poner evidentemente Si no, pues Facebook no va a funcionar Y luego tendréis que poner el nombre de la tarjeta El número El vencimiento Y también el código de seguridad Como estás viendo No acepta Paypal Así que eso lo tenéis que tener claro Porque imagino que habrá gente Que a lo mejor me quiere preguntar ¿Pero se puede poner Paypal? No No se puede poner Paypal ¿Vale? Y una vez ya tengáis configurados los pagos Nos vamos a ir otra vez Al administrador comercial Y vais a darle Administrador de anuncios Dentro del administrador de anuncios Ya vais a ver Lo que sería el panel real Donde vais a poner los ads Donde vais a poner los intereses Donde vais a poner las campañas Etcétera Etcétera Aquí lo que os voy a recalcar Es que pongáis Más o menos Lo que tengo yo puesto Es decir Esto tú lo puedes configurar ¿Vale? Tú le das al más Y luego puedes personalizar las columnas Entonces le das a personalizar las columnas Y vas a ir clicando Pues lo que más te interesa Y lo que menos te interesa Yo por todo lo que he visto De vídeos en inglés Vídeos americanos Sobre todo Porque al final es donde Hay todo el contenido Más interesante Pues siempre he visto Que suelen poner Estas Estas pestañas Estas columnas Entonces Te recomiendo que pongas En este caso Entrega Pon presupuesto Importe gastado Resultados Alcance CPM Clicks en el enlace CPC Artículos agregados Al carrito Pagos iniciados Compras Costo por compra Valor de conversión De compras ROAS Y también frecuencia Clasificación de calidad Y tiempo de promedio De reproducción De vídeo Esto de aquí Lo podemos quitar Sí Pero creo que Todos los demás Son necesarios ¿Vale? Entonces Una vez ya tengáis Todo 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 preparado Pues ya nos ponemos A preparar La configuración De las campañas Y también De los anuncios Pero es importante Configurar esto Porque nos va a servir Para estar un poco Más atentos De toda la información Que vamos a tener Porque los clics en el enlace Nos interesan También nos interesa mucho Lo que serían Los artículos Agregados al carrito Pagos iniciados Y compras También nos interesa mucho El ROAS Que es el retorno De inversión De publicidad Que es para saber Si realmente Está yendo bien La tienda o no Y también la frecuencia Para ver si estamos Realmente Saturando a nuestros clientes O no estamos Saturando a nuestros clientes Lo mejor de todo Es que si tenéis Alguna duda Sobre estos aspectos A que se refiere Por ejemplo Si queremos ver frecuencia Podemos darle A ver más Y también podemos Darle a Es una estimación Entonces aquí podemos ver Un poco más información Que nos interesaría Pues hasta aquí Tendríamos un poco Lo que sería El primer episodio De la serie Van a ser dos Muy probablemente Pero en este Hemos tocado un poco Lo que sería La interfaz Configurar Nuestra cuenta De business manager Añadir los métodos De pago También añadir Lo que sería Nuestra cuenta De facebook Y también La de instagram Y luego también Nuestra barra De filtros Para las campañas Quiero recalcar Que también tenemos Que poner el pixel De la tienda Para empezar Con todo esto Si no No se va a guardar Toda la información Que tengamos por aquí Y la verdad Es que será Un gran problema Entonces para hacer esto Tenemos que irnos A configuración del negocio Y donde estábamos antes Le daremos A orígenes De datos Y vamos a darle A píxeles Y aquí en agregar Vais a poner El pixel Del nombre que sea Yo que sea El pixel El pixel de curso Vamos a poner Pixel curso Para que yo me entienda Vamos a poner aquí también La url Vamos a poner www.curso.com Me lo invento Y vamos a darle A continuar Y lo más fácil Es lo siguiente Le dais a configurar El pixel Ahí lo tenéis Y le vais a dar A directamente Agregar El código Con una Integración De socios Porque tenemos El Shopify Y es todo Mucho más fácil Y aquí le vais a dar En Shopify en línea Y directamente Vais a darle A continuar Evidentemente Vais a ir A lo que sería La configuración Que os sale aquí La pantalla Le dais al Shopify Le dais a lo que sería La online store Y aquí vais a encontrar Directamente La opción Para sacar el pixel Que realmente es bastante fácil Le dais a preferencias Y copiáis el pixel Que os saldrá Entonces Este pixel Lo copiáis Este aquí Lo tenéis que copiar Y lo vais a llevar En esta pestaña Donde hay una casilla En Shopify Para introducir el pixel Entonces le dais a guardar Le dais a continuar Y entonces aquí Lo que tendré que hacer Es poner otra vez El link De mi tienda Y le daré continuar Y si habéis puesto El pixel correctamente Ya vais a conseguir Toda la data Y la verdad Es que es Es una pasada El pixel Con eso podéis conseguir Toda la información Las edades El sexo Las ubicaciones Si compran Si no compran Es información de valor Que para cualquier persona Que esté trabajando En el e-commerce Pues le va a ir genial Para optimizar Sus campañas Así que bueno familia Dejamos el primer episodio Por aquí Espero como siempre Que os encante Que dejéis un buen like Y ya vamos a ir preparando La segunda parte Que va a ser un poco Más extensa Pero creo que va a aportar Mucho, mucho valor Así que bueno Yo me despido Un saludito Y hasta luego Chao, chao